Buen día mis amigos, bueno Ahí les doy este pequeño video, a ver si les gusta Esta madre, no crean que es Para lo que se están imaginando No, no, no Tenemos el mandado La despilchita Esa pinche Hoja de aluminio No era para lo que se estaban imaginando Es para hacer una salsa mamalona Bote de basura, no indispensable Quítale las hojas, perdón, asojando la cola Cierra Es la primera vez que haces esta salsa Así que un camarada me invitó a comer y la preparó Le copié, pero la verdad no me fijé que más le puso No me fijé en eso Tomate y chile Le damos la vuelta porque ya saben que puede caer pedo con las muchimacas Lo segundo es para no ponernos tan obesos Porque saben que está poniendo en cabrón En la Secretaría de Comunicaciones Cuando uno está pasado de peso Si secretaría nada más mamar y mamar lana sirven Sin darlo a uno Bueno, yo voy a hacer La salsa Está muy sabrosa Les recomiendo Un platito Se dejan, se dejan Las platitas Las tortillas Y los huevitos Bueno Aquí estamos preparando todo Estamos listo Acá atrás está la recámara En la leche Yo me quedo encima de mi despensa Vean Aquí está En la cena Acá metemos esto que es un tranque de gas La vajilla La vajilla de porcelana Y Con la servilleta Vamos a darle vuelta a esta mara Pero que va a estar bien cachonda Bueno Se rompió No pasa nada Bueno Ahorita que está terminado el desayunito Ya seguimos Aquí lo voy a pausar Y ahorita que ya está terminado Les paso la quiniela Bueno Bueno mis amigos Ahí están los huevitos ya Preparados Están las tortillitas Y la salsa no quedó muy de aquella Da pues la primera La primera salsita que preparo así Pero Empezó a hervir bien chingón Como que está Tarpicosita ¿Qué les parece mis compitas? ¿Qué les parece mis compitas? Aprovechito para todos Dios me los bendiga Llegamos de ochito Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!